Eres El cielo que de noche brilla, el tesoro que quiero guardar, solo con una palabra, solo con una mirada, sabes, te sigo sin duda. Les saludo queridos hermanos en este día, deseando que la palabra de Dios habite en sus corazones con toda su riqueza. Hoy meditamos Marcos 4, del 26 al 34, La semilla más pequeña. Señor, me veo reflejada en cada una de estas parábolas. Tú viniste y sembraste en mí la semilla del reino. Han pasado meses y años, y sin que yo sepa cómo, la semilla ha germinado y ha crecido. Mi tierra ha ido produciendo el fruto que deseabas. Hubieras podido sembrar tu semilla en otra tierra más fiel y más digna, o haber esperado a tener resultados, pero no. Te arriesgaste y confiaste ciegamente en mí. No me das porque te dé, ni me pagas según lo que produzco. Así es tu gracia, gratuita y desinteresada. Señor, he ido aprendiendo que tu amor no depende de mi respuesta, y que tienes todo el poder de obrar según tú quieres. Incluso, en esos momentos en los que me he cerrado a ti y te he dado la espalda, no me has dejado de amar. En esta parábola, me enseñas que el reino te pertenece, y que nada ni nadie te lo puede arrebatar. Su crecimiento misterioso me advierte que tú eres quien decide nuestra suerte, y que tu providencia no falla. Aunque a veces no comprenda y me cueste aceptar tu voluntad, tu reino ya está entre nosotros y en nosotros, pero nos cuesta creerlo. A veces esperamos milagros y acontecimientos extraordinarios. Andamos tras los signos visibles y las apariciones. No nos damos cuenta que el reino está en lo pequeño, en lo sencillo, en lo débil, y en lo que solo se ve con los ojos del corazón. ¿Puedo identificar la presencia del reino en lo ordinario de cada día? ¿Tengo ojos para ver más allá de lo aparente? ¿O soy calculador y escéptico? En esta parábola, me enseñas que es urgente captar lo que no aparece, pero que en realidad existe. El reino está aquí, se desarrolla como la pequeña semilla, y nada podrá detenerlo. Si nos convertimos de corazón y le permitimos actuar en nosotros, el éxito será rotundo, y nuestra cosecha será del ciento por uno. Tu, Señor, me hablas en parábolas y sacudes mi pereza, cuestionas mi fe y motivas mi confianza. Me llevas a tomar una decisión y a esforzarme por comprender. El día que me desprenda de mis falsas seguridades y deje mis cálculos eficacistas, podré disfrutar del reino en mí y podré seguirte más de cerca. Por eso, abre mis ojos, despierta mi entendimiento y afirma, Señor, mi voluntad. En este día, en diálogo con tu Dios, pregúntate, ¿cómo identifico la presencia del reino? ¿Cuáles son esas pequeñas semillas que Dios sembró en mí y que han ido creciendo gratuitamente? ¿Cuáles son esas pequeñas semillas que Dios sembró en mí y que han ido creciendo gratuitamente? Todo eso eres, todo eso eres, todo eso eres tú, es, todo eso eres, más que eso eres, todo eso eres tú, mi Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!